Bueno, y este fin de semana continuó la entrega del subsidio otorgado por el gobierno a familias salvadoreñas. Las agencias bancarias trabajaron hasta domingo cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Veamos el reporte a continuación. Según autoridades, la entrega de los 300 dólares se extendería durante 15 días beneficiando a 1.5 millones de familias. Para evitar atrasos se llegó a un acuerdo con instituciones financieras. Los horarios se extendieron durante el fin de semana. La medida está excelente. Gracias, señor presidente, por tomar esas decisiones que nos ayudan mucho a nosotros. Estamos muy agradecidos por todo eso. Pero hoy sí ha estado así, tranquilo, y la gente guardando su distancia, como siempre, como han pedido. Quienes reciben el bono por parte del Ejecutivo afirman que ya tienen el uso final de los 300 dólares ante las necesidades del hogar. Pues fíjese de que ahorita, la verdad, sí, uno ya se quedó sin dinero, ¿verdad? Entonces ya uno ya lo necesita para comidita. Para comida. Comidita. Para comer, para comprar los víveres. Gracias a Dios y al presidente que nos ha dado esta ayuda, porque nosotros no tenemos trabajo ahorita. Conscientes del incremento de personas en las calles aseguran que ahora que ya tienen el subsidio, será más fácil cumplir con la cuarentena domiciliar. Tenemos que ser obedientes, por lo menos en eso, ¿verdad? De hacerlos el aseo, de taparlos todos. Si salimos de casa, bien tapaditos. Bien tapaditos, porque si no, pues corremos el peligro, ¿verdad? Con estas medidas, el presidente de la República busca evitar la aglomeración en las afueras de los centros financieros. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hecho.